Bueno, ya les decíamos durante la jornada va a haber novedades, pero también tenemos que hablar acerca de otro grupo que está presente en nuestro país, hay una estadística que habla de presencia en 10 de las 16 regiones. Nos referimos, por cierto, al Tren de Aragua. Los detenidos y sindicados como miembros de una célula penquista del Tren de Aragua fueron formalizados por los delitos de trata de personas para el comercio sexual, tráfico de drogas y también porte de armas y municiones. Al considerar a los 10 imputados como un peligro para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía está pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva. Ya estamos en contacto, vamos a escuchar a Fabián Polanco. Tras cuatro horas desde su inicio fue suspendida este lunes la audiencia de formalización de los seis hombres y cuatro mujeres, todos extranjeros, detenidos la semana pasada en el marco de un megaoperativo en el que la PDI allanó una veintena de inmuebles en Concepción. Además de antecedentes sobre los delitos investigados, el fiscal Patricio Aravena presentó ante el juzgado de garantía evidencia para vincular a los imputados con el peligroso Tren de Aragua, entre ellas un audio donde se escucha al líder de la red, Luis Felipe Franco Ceballos, y a otro individuo discutir su pertenencia al grupo. Lo primero que tenía fue, con todo el respeto, yo soy de Aragua, soy de donde iba, yo el tren, y nunca, nunca en mi boca salió la palabra el tren de Aragua, o un poco en mi boca. Si no, a ver, si se encortaba la llamada por el tren de Aragua, le encantó en mi boca, le dijo que en algún momento salió el tren de Aragua. Esa conversación, además de otra interceptación telefónica entre Franco y Carlos Cortés, también integrante del tren de Aragua, llevó al Ministerio Público a asegurar que se estaba frente a una célula penquista de la red criminal. El delito reiterado de la persona con fin de declaración sexual es en tribunión de los imputados Luis Felipe Franco Ceballos, María Emilia Colmenario Orozco, Carlos Mario Turcán, José Evelin Rosales, y Enrique José Silva León, la calidad de autores del mismo en grado de consumado. El fiscal Aravena formuló también cargos por tráfico de marihuana, cocaína y otras sustancias ilícitas, aunque precisando que no solo a raíz de los 300 gramos de cannabis o 70 gramos de clorhidrato incautados en los allanamientos, sino otras comunicaciones telefónicas que revelaron la distribución de droga en Concepción. Las comunicaciones donde Felipe y Carlos hablan sobre un encargo, Carlos Cortés me refiero, de un encargo de una droga blanca y sobre la situación de una víctima de explotación sexual, la 6.202 donde un cliente le consulta a Felipe por delivery y este le señala que mandará al parcero el moto, la 6.317 donde un cliente le pide a Felipe directamente a Falopa. El tercer delito imputado por la Fiscalía del Grupo fue el deporte ilegal de armas y municiones, pidiendo para todos la cautelar de prisión preventiva. La solicitud se resolverá este martes tras suspender el tribunal la audiencia a raíz de los problemas de salud que manifestaron algunos de los detenidos. Diversos datos se revelaron ayer en esta previa, la formalización de los integrantes del Trendaragua y sus operaciones en Concepción en la región del Bio Bio. Les contábamos en el informe que en total son 10 personas las que terminaron detenidas, 8 de ellas vinculadas directamente al Trendaragua. Pero atención, escuche bien, entre los nombres que surgieron en el marco de esta integratoria está el de Carlitos Cortés, más conocido como Carlitos Nike, que está imputado por la muerte de quién? Del suboficial mayor Daniel Palma. ¿Y qué es el prófugo más buscado por la policía en nuestro país? ¿Se han visto alguna vez cuando se publican estas infografías con las fotografías de las personas más buscadas del país? Bueno, él está ahora en el primer lugar. Se llama Carlos Cortés, le decían Carlitos Nike o Carlitos Nike. Compartimos con ustedes la fotografía además a través de BioBioTV.cl, las fotografías que hay de él. Esta fue información que reveló ayer el fiscal de Concepción, Patricio Aravena, dijo, hay personas que como se va a conocer durante la audiencia estaban vinculadas a otros hechos delictuales, dijo el fiscal Aravena en la previa a la audiencia de formalización. Aravena agregó que hay una persona vinculada a la muerte de un carabinero. Esta persona tiene orden de detención pendiente, no lo han podido encontrar, está prófugo. La persona sería este Carlitos Nike. Una de las diligencias que se realizó en la vivienda en donde él habitó por un tiempo, que se llama Carlos Cortés, el fiscal dijo que fue uno de los brazos operativos y co-socio del líder del tren de Aragua en Concepción, que es por su parte Luis Franco Ceballos. En las funciones de Nike está la venta de droga y la llegada al menos más de una de las 14 víctimas de trata de personas. Pero por qué, a ver, por qué es interesante esto, interesante desde el punto de vista investigativo, porque estas personas del tren de Aragua en Concepción que están siendo formalizadas, resulta que uno de ellos tiene relación con este Carlitos Nike, que está involucrado en el asesinato de Daniel Palma, el carabinero. Daniel Palma, el cabo primero de carabineros que murió en el barrio Mata, en Avenida Mata, cerca de Avenida Mata. O sea, recordemos ustedes ese caso en que ellos llegaron porque había disparos y les dispararon. Bueno, resulta que estaría entonces este Carlitos Nike que le disparó, se dice que le disparó, sería miembro del tren de Aragua. El tren de Aragua mató al cabo Palma, Daniel Palma. Esto no se sabía, se sabía que eran personas que habían llegado, que habían disparado, que estaban parece que exigiendo cobros en un cité, los arriendos, etc. Pero el tren de Aragua metido en esto, el tren de Maragua cobrando ahí. Ese es el tren de Aragua. Grave, el tren de Aragua matando policías en Chile. Era un caso bien intrincado, además había como tres escenas del crimen, ¿se acuerdan? En esa noche en que todo comienza, como decimos, con estas personas cobrando, después una persecución y finalmente la balacera que termina con el homicidio del carabinero. Y ahora sabemos esto del tren de Aragua. Y yo lo voy a reiterar, Carlitos Nike es el prófugo de la justicia más buscado en el momento en el país. Lleva un montón de tiempo prófugo. Esto fue a fines de abril, ¿no? Así es. Lleva mucho tiempo prófugo, por lo tanto, algo además está pasando ahí. Pero escuchábamos en el informe desde Concepción acerca de trata de personas. Particularmente vamos a hablar del caso de mujeres que son traídas hacia nuestro país bajo una supuesta promesa de ingresarlas al país, de tener una vida mejor, de tener recursos, etc. Pero que acá son esclavizadas sexualmente, porque ese es el concepto. No solamente son explotadas sexualmente, sino que son esclavizadas. No tienen nada. Están constantemente pagando la deuda. Cada vez que están por alcanzar el pago de la deuda, se les vuelve a aumentar porque son esclavas, finalmente. Mira, conversando hace pocos días con un investigador, un investigador de estos casos, él decía que, porque claro, la pregunta es cómo enganchan a estas personas, cómo logran hacerse de estas personas. Y dicen que hay toda una organización en la frontera y que dentro de las inmigrantes hay muchas personas solas que tratan de ingresar al país y ellos les ofrecen ingresar al país. Ellos les dicen nosotros sabemos cómo entrar a Chile y tienen toda una organización entonces que les permite ingresar a Chile, las llevan a un local donde pueden alojarse, dormir. Y en ese momento empiezan a depender de ellos porque no conocen a nadie, porque incluso dicen te vamos a denunciar, te vamos a entregar a la policía, al que sea, y empiezan a depender de ellos y las someten. Las someten de tal manera que las alejan incluso de las personas que conocían, porque si llegan en grupo las podían conocer, las sustraen de ese grupo, de amigos, de familiares, etc. Y finalmente están absolutamente solas y sometidas a esta esclavitud sexual, porque eso es exactamente. Y finalmente después son mujeres totalmente psicológicamente dañadas después de todo esto y por lo tanto difícilmente pueden valerse por sí mismas en un país que no conocen. Es muy impactante porque al final es difícil de entender cómo personas en el siglo XXI pueden resultar esclavas sexuales. Y quizás todavía más difícil de entender que sea una mujer la que también esté involucrada en este caso. Estamos ya viendo a través de videobio.tv.cl una de nuestras investigaciones del Departamento de Investigación que habla de María Emilia Colmenares. Ella es sindicada junto a su pareja como una de las líderes de la célula del Tren de Aragua. Llevaba una vida de lujos de la mano de la explotación sexual de sus compatriotas. Es la que llevaba a esta mujer y a la esclavidad sindicada como una de las líderes del brazo operativo del Tren de Aragua en Concepción. Pandora, Blush Bar, Victoria's Secret y Guess son algunos ejemplos de las marcas preferidas de Mary Emilia Colmenares, quien se mudó a Chile a mediados de 2011, de 2021, perdón, desde Puerto Cabello, de acuerdo a publicaciones que ella misma posteó en sus redes sociales. Una vez que se estableció en la capital regional del videobio junto a su pareja, que es Luis Felipe Franco Ceballos, ya lo mencionábamos recién, ciudadano colombiano, apuntado como el líder del brazo operativo de esta organización, los dos comenzaron a construir un imperio en base al narcotráfico y a la trata de mujeres para la prostitución. Como fachada, esta persona, este Franco Ceballos, Luis Felipe Franco Ceballos, utilizaba una barbería, sí, 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 usted escuchó bien, una barbería que funcionaba en el sector de Nonguén en Concepción. Lo que ha establecido hasta ahora el Ministerio Público dice que este Luis Felipe, también conocido como El Caliste, montó una organización que le permitió coordinar la llegada de mujeres de nacionalidad venezolana hasta Chile, y particularmente a Concepción. Era precisamente él quien transfería directamente dineros vía Western Union a las víctimas para que costearan el viaje vía terrestre en dirección a Chile. Estamos mostrando en estos instantes, señores auditores, amigos auditores, la barbería. La barbería que actúa como fachada. Ahí está, en Bio Bio TV. ¿La pueden ver? El dominio. El dominio se llama la barbería. Ahora, de esas hay muchas. Barbería del dominio, sí. En muchas partes. De hecho, de pronto hay una cuadra entera de barbería en algunos sectores que uno dice, pero ¿cómo tanta necesidad? Bueno, algo raro hay ahí. Ahí la mostramos, ahí está, de este delincuente. Una vez que se concretaba su arribo, el grupo criminal les cobraba a estas mujeres una multa de entre 3,5 y 4 millones de pesos por supuestos gastos operativos. El traslado, servicios de producción y publicación de fotografías en una página web de prestaciones sexuales, y por la estadía y la alimentación. Claro, porque esto no era solamente traer a las mujeres, supuestamente para que vivieran acá en el país, pagaran su deuda por haberlas traído, sino que también tienen toda una parte de producción, de belleza. Mary Colmenares tenía roles más específicos. Ella iba desde cosas tan básicas como encargarse de comprar el maquillaje y lencería, estaba en Blush Bar, Victoria's Secret, hasta ofrecerse también como gancho sexual cuando el negocio lo hacía así necesario. Estamos viendo algunas fotografías también en BioBioTV.cl. En una de las conversaciones telefónicas interceptadas, se escucha a Luis Felipe Franco explicándole en septiembre de 2022 a otro de los implicados en la organización que los clientes estaban escaseando lo que lo tenía estresado. Estos días, como vienen las fiestas patrias, todo el mundo anda sin gastar nada. Me tocó hasta crear una publicación falsa, hermano, con las fotos de mi mujer. Hablan, hablan y hablan y cuando llegan a atenderse, como ven que no es la chama, dicen no, 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 y se van. Ando pero estresado, hermano, dice el caliche en ese audio. De acuerdo a los antecedentes contenidos en el expediente, la mujer se sometía a sesiones fotográficas para hacerse pasar como una más de las víctimas, al igual que ellas. Mary se exhibía en las páginas web donde se ofrecían los servicios, pero solo cuando los clientes llegaban a la casa, se percataban que ella no estaba dentro de las opciones. Sea como sea, todo se concretaba en un domicilio que está en la calle Aníbal Pinto, que es a pasos del centro de Concepción. Este lugar contaba con un circuito cerrado de cámaras de televigilancia que permitía controlar los movimientos de las afectadas. Incluso muchas de ellas tenían restringidas sus salidas y esto en la práctica les impidió escapar de las operaciones de esta banda. Sin ir más lejos, una de ellas se negó a dejar la residencia ilegal pisa el ofrecimiento concreto de uno de sus clientes. Uno de sus clientes le dijo, ándate. La conversación entre ambos ahora forma parte de la carpeta de investigación del fiscal Patricio Aravena. Aparte de la conversación, yo pensé que no me ibas a hablar nunca más. ¿Cuándo se viene a vivir conmigo? Dice el cliente. Si fuera por mí, yo ya me hubiera ido. Pero mira, lo que podemos hacer es que tú te vengas y yo te ayudo a pagar esa deuda, que también se conoce como multa, que es esta que va además subiendo constantemente. ¿O no? Le dice el cliente. No, pero es que no puedo. No se puede así, le respondió. Y interceptaciones telefónicas aparte, hay una búsqueda en internet que permite dar rápidamente con los perfiles en redes sociales de Mary Colmenares. Facebook, Instagram y TikTok eran sus plataformas favoritas en las que prácticamente se erigió como una influencer con miles de likes o me gusta y seguidores. Allí la joven no solo mostraba parte de su rutina diaria, sino que también se dejaba ver portando armas de fuego. No cualquiera. Según se determinó en la investigación, se trata de una pistola Glock, la que sería propiedad de su pareja. Esto último se sabe porque dentro de los peritajes a los teléfonos de los imputados, la policía de investigaciones encontró una conversación de WhatsApp en la que se identificó el mismo armamento. El negocio ilícito trajo reeditos casi instantáneos, al menos así lo fue haciendo notar en el contenido que compartía, porque era básicamente paseos en cabañas con piscinas y bolsas con compras en reconocidas tiendas, que eran parte del material que ella, además del que se ufana, ¿no? Allí también aparecía con su pareja, él ya mencionado, Luis Felipe o Luis Caliche. Incluso en otro de sus videos cargados a la plataforma, la joven se muestra al interior de un local nocturno donde, de acuerdo a lo señalado por el fiscal del caso, desempeñaba una función todavía no establecida y que aún se encuentra bajo investigación. Bueno, ahí en nuestra investigación y en la publicación en www.chile.cl, ahora es uno de los típicos audios de TikTok en donde, claro, se pone la música y se muestra la pistola. Exactamente. Le dice, cuando en la calle se la tira de malandro y yo lo hice hasta llorar y muestra la pistola. Bueno, en esta publicación, en www.chile.cl, está publicado esto en nuestra sección de investigación, ahí lo pueden revisar, www.chile.cl, más detalles de lo que era toda esta empresa detrás del tren de Aragua y estas mujeres explotadas y esclavizadas sexualmente. Sigamos con esto porque cinco, a ver, es que el tren de Aragua está en todo Chile, se extendió como un cáncer, son células cancerígenas de nuestro país, escuche bien, cinco imputados por un robo con homicidio de dos ciudadanos venezolanos ocurrido en Temuco en octubre de dos mil veintidós, pertenecerían a la organización tren de Aragua. Esto en Temuco ahora. Este, este hecho mantiene a los imputados que son de nacionalidad venezolana en prisión preventiva. Vamos a escuchar el informe desde Radio Bio Bio en Temuco con Carlos Martínez. El fiscal del Ministerio Público, Luis Arroyo, lidera la investigación derivada del asesinato de los ciudadanos venezolanos indocumentados en Chile, William Geraldo Ordóñez y Guillermo Mosquera Chiriños, luego de exigirles la entrega de siete mil dólares de los cuales los atacantes lograron robar poco más de dos mil dólares. Al momento de ocurrir el doble crimen, los agresores aseveraron pertenecer al tren de Aragua, lo que estaría confirmado en base a los avances de la investigación por cuanto se ha verificado que los imputados tienen antecedentes por tráfico de drogas y delitos similares en otros puntos del país, según detalló a la radio el fiscal Arroyo. Ello es lo que nos permite hoy concluir de que estas personas pertenecían al menos a una organización mayor que perfectamente podría ser el tren de Aragua o quizás un brazo de este. Otras declaraciones también nos han entregado antecedentes relativo a que habría un brazo operativo conocido dentro del AMPA como el tren del desastre, que sería una especie de variante o agrupación menor que también mantiene vínculos con el tren de Aragua. El fiscal confirmó que para el próximo 1 de junio está agendada una audiencia en la que se discutirá el cierre de la investigación o una ampliación de plazo sin perjuicio de que se precisarán los cargos que enfrentan los cinco imputados en la causa, principalmente por las armas usadas en el doble crimen en la Araucanía. El tren de Aragua está operando en muchísimas ciudades del país, está en Valparaíso, está en Viña del Mar, está en prácticamente todo el norte de nuestro país, está en Santiago y en el sur. O sea, yo creo que la organización criminal que tiene más presencia en nuestro país se está matando toda la semana. No se hacen problemas matar carabineros o el que sea, o a sus rivales. ¿Tendrá el país, nuestro país, la posibilidad de terminar con esto? ¿Habrá decisión, voluntad, policías? ¿Habrá tecnología para terminar con esto o no? ¿Habrá jueces? ¿Habrá ministerio público para terminar con esto? Este es uno de los desafíos más graves que está enfrentando Chile en estos instantes. Tren de Aragua. En poco rato hemos dado un montón de información y no es que nosotros queramos dar esta información, es lo que hay en todas estas ciudades. Todo esto es brutal.